Se sigue llamando igual, seguimos con el mismo nombre, nos cruzamos nomás enfrente, que estamos en San Martín 828, ahí nomás a pasito de la esquina de Lorenzo Novero. Bien, un local totalmente nuevo. Todo nuevo, hicimos todos los mobiliarios nuevos, el local es nuevo, así que también lo estamos estrenando. Así que bueno, más que nada, decirle a la gente que lo esperamos, seguimos trabajando con las mismas marcas, y bueno, hicimos un cambio, que era lo que estaba buscando, así que acá estamos. Bien, ropa obviamente para la mujer y para hombre también. Sí, 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 para todas las edades. Bien, ¿recordamos las marcas entonces? Tenemos sólido, unimo, M51, Sura, que es una marca nueva de jean que estamos trabajando para las más adolescentes, digamos, y que tiene muy buenos precios, teniendo en cuenta los costos que están teniendo hoy en día los jeans de marca, así que bueno, siempre implementando cosas nuevas. Bien, y también ropa urbana para el día y algo de noche, ¿no? Y algo de noche también, sí, seguramente. Como es tradicional. Verónica, ¿los horarios de atención? Ahora en el horario de invierno estamos de 9 a 12 y de 4 y media a 8, 8 y cuarto, más o menos. Bien, así que bueno, la clientela fija ya sabe que a pasito nada más. Todavía sí, todavía hoy la mayoría se sigue cruzando, pero bueno, tienen los cartelitos que indican que estamos enfrente, así que se vienen para acá. Bien, bueno, éxitos entonces y muy lindo ha quedado el local. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos.